Advertencia, estas imágenes podrían no ser aptas para los no vacunados. A través de la historia han existido guerreros conocidos como caballeros. El ganador recibirá este símbolo de la caballería, la armadura de Pegaso. Hombres y mujeres con poderes nunca antes vistos. ¿Cómo sabrán? Night of the Zodiac es la más reciente adaptación de Netflix basada en anime y manga de los caballeros del Zodiaco. Pero la pregunta es, ¿acaso es tan mala como dicen? Hola, sean bienvenidos a mi canal y hoy veré mi opinión acerca de Night of the Zodiac. Y sin más, empecemos. La verdad que puedo decir, yo soy un gran fanático de los caballeros del Zodiaco. Y he estado pendiente desde el principio cuando se anunció esta adaptación. Cuando anunciaron esta serie en Netflix, generó un hype muy grande en mí. Pues yo esperaba algo de calidad. Algo decente. Pero luego salió el primer tráiler. En el primer tráiler nos mostraban un poco de cómo sería el estilo de animación en CGI. Y también pudimos escuchar cómo serían las voces y el cast de voz de los personajes. Hablando de la serie, debo decir que está demasiado acortada. Contando solo con seis capítulos que adaptan los primeros dos arcos de la serie. Los cuales serían el torneo galáctico y los caballeros oscuros. Debo destacar que la serie no es del todo mala. Ya que tiene aspectos que en mi opinión son muy buenos. Uno de los primeros cambios que hizo la serie y que en mi opinión siento que es uno bueno. Es que los caballeros oscuros pelean contra los humanos. Que tienen un ejército en contra de Athena. O sea, un ejército que pelea contra los santos. Y eso fue como uff, me da un poco de sentido a ciertas situaciones. Que en mi opinión en el manga pasaban solo porque sí. Y al hacer esto siento que enriquecen un poco más lo que es la trama original. Aunque sí, hay muchas cosas que cambiaron y que siento que ya están muy, muy fuera de lo loco. De lo rayado. Otra también es las ilusiones de los caballeros oscuros. Donde en el anime y manga son meras copias idénticas a los protagonistas. Y aquí nos dicen que estos son creados por los humanos. Ya que no quieren depender de Athena. Y son creados para pelear contra los caballeros. Dándole un peso y un poco más de sentido a lo que son los caballeros oscuros. Lo cual es un punto bueno para mí. Las peleas es lo que más me duele. Ya que todas y cada una de las peleas de los caballeros. Ya que todas y cada una de las peleas de los caballeros. Se termina de un golpe. De un pinche golpe. Y ni siquiera se tocan. Solo usan tu ataque especial, pegan y ya. Ay. Tus palabras no ocultarán tu cobardía. ¡Prepárate a morir! ¡Galoje de unicornio! ¡Gadena de andrómeda! ¿Se acabó? ¿Tan pronto? Les dije. Otra cosa que también no me gustó fue Ashiryu. Si ven el anime y el anime clásico. Se darán cuenta que el tipo se quitaba la armadura en casi cada pelea que tenía. Quería mostrar sus abdominales. Quería mostrar su cuerpazo divino. Pero aquí no. Ni siquiera se lo quitan ni una sola vez. No se encuera para nada. Pinche Chiryu. Ya no es como antes. Tengo que hablar de lo que es la banda sonora de la serie. Y pues siento que carecí de ausencia. Los efectos de sonido se escuchan bien malísimos. La verdad, siento que no. Y luego está lo peor de todos. La voz de Seiya. El estudio en este caso que dobló la voz. Quiso contratar a Dario Jasbek. Se supongo que es un star talent. Ya que ni idea de dónde salió. Ni sé quién es. El cual es la voz de Seiya en esta serie. Y pues... Necesita trabajar mucho más en la voz de actuación. Luego está también lo de que Shun ahora es mujer. Y si han visto la serie en latino. No sé si sabrán. Pero su personaje fue doblado por Isabel Martiñón. Y para quien no lo sepa. Ella es la voz de Gombas, Ben 10 y Naruto. Podría decirse que siempre es sido reacia a la pelea. Aunque no todo está perdido. Ya que también cuentan con varios personajes del elenco original. Como es la voz de Shiryu, Iki, Ayoria y Aetena. Quienes mantienen su voz original en el doblaje. Pero. Algo que tengo que decir. Y siento que es el peor punto que tiene esta serie. Es la narrativa. Ya que esta serie cuenta con 6 capítulos. Y en 6 capítulos te quieren contar todo de lleno. Te quieren dar toda la información necesaria. Para que entiendas un poco más lo que se viene. Que obviamente es a lo que quiere llegar la serie. El arco de las 12 casas. Ya que este es el arco. Más conocido por todo mundo. Ya que si le preguntas a un. Incluso a un desconocido de la serie. Y le preguntas. ¿Recuerdas a los caballeros zodiacos? Te responderá con. Oh si. Es aquel que es de los. De las 12 casas. Y los 12 signos ciudacales. Exacto. Entonces siento que la serie. Quiso hacer todo esto demasiado rápido. Y avanzar. Para mostrarnos después. Esa. Batalla ahí. En los 12 casas. La cual es. Mi opinión. Espero que arreglen todos esos pequeños detalles. Que no. Que no hicieron aquí. Y pues. Ni modo. Esto es todo lo que tengo que decir. Por mi parte. Ya que. Si quieren algo más. Otras personas. Incluso mejores que yo. Han dado su opinión. Reseñado esta. Cuestión. Y yo como fanático. Solo quería dar mi opinión. Acerca de los caballeros zodiacos. Y pues. Eso es todo. Los espero. En otro video. En el cual subiré muy pronto. Y hasta la próxima. Te recuerdo. Que si por favor. Te gusta mi contenido. Te suscribas a mi canal.